Fuego Abajado del Cielo Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Fuego Abajado del Cielo Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Fuego Abajado del Cielo ¿Quién lo apagará? Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Si ya te encendido Fuego Yo lo que quiero es que del Cielo baje fuego Que ese Espíritu Santo me quede con fuego Que se apose mi cabeza con boleto de fuego ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fuego Fuego Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Y este fuego que ha puesto Dios en mi ¿Quién lo apagará? Si estoy viendo su promesa real ¿Quién lo apagará? Porque Dios va a glorificarse en mi ¿Quién lo apagará? Fuego Abajado del Cielo Fuego Abajado del Cielo El Fuego Abajado del Cielo ¿Y qué quieren que haga? Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Si ya te encendido ¿Quién lo apagará? Fuego que cambia tu vida Fuego que sana herida Fuego que quita lo malo Y a tu problema busca la salida Cristo es la alternativa No existe otra medida Siente el fuego sano que quema Cuando te sientes de arriba Como en aquel aposento Es el fuego que siento por dentro Levanta tu mano y grita lo alto Si sientes lo que siento Fuego Abajado del Cielo El Fuego Abajado del Cielo ¿Y qué quieren que haga? Si ya te encendido ¿Qué quieren que haga? Si ya te encendido Si ya te encendido Y este fuego de Dios Si ya te encendido 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 Si ya te encendido